Tenemos un déficit enorme, no se ha invertido nunca, la autopista pasa por La Rioja, yo no sé si era la época del dictador, no lo sé, pero bueno, hace muchísimo. La cuestión es que no se ha invertido, no se ha visto necesario, nos esquivan por Navarra y por el País Vasco. La Y vasca se llevó mucho dinero, Navarra también, hacen bien, son territorios que tienen poder y lo defienden. Entonces, nosotros ya hemos conseguido, este año que ha gobernado Pedro Sánchez, en este año hemos conseguido más inversión en infraestructuras que en toda la historia de La Rioja. Tenemos en marcha ya la obra, lo que quiere decir que se ha pasado por toda la fase de ejecución y de concesión, toda la Ronda Sur, que quiere decir que es una circunvalación a lo largo de Logroño. La circunvalación de Logroño. Y ahí hay suficientes millones como para ver que se podía haber hecho algo con menos millones. Y de repente tenemos esto, también tenemos la autovía del camino, que la estamos terminando también, ejecutada gracias, de verdad, gracias a que el presidente vio esa necesidad y la vio clara. Y otra cuestión importante que voy a aprovechar y la digo aquí es, La Rioja pertenece al corredor atlántico ferroviario. Nosotros hemos llamado el corredor cantábrico mediterráneo. Oficialmente en Europa se llama el corredor atlántico. No debemos nunca salirnos de ese corredor, por mucho que la alta velocidad atraviese, insisto, a nuestros vecinos. Entonces es una demanda que haremos siempre y que si hemos tenido tan buen resultado, no gobernando en La Rioja, pero gobernando Pedro Sánchez en España, yo creo que con este gobierno progresista le vamos ahora a transmitir que necesitamos formar parte del corredor ferroviario para que todos los trenes que de toda la vida pasaban de Galicia a Barcelona sigan pasando por Logroño. Esa es nuestra intención.